Ya se termina el día. Digo yo que será tranquilo aquí para dormir, ¿no? Yo creo que sí. Un poco solitario. Un poco solitario es, pero... Uy, han parado aquí, ¿eh? Y me parece que van armados. Pero debe ser la policía. Lo voy a abrir a ver. Por aquí ya llaman a los vecinos. ¿A ti cita? Sí. I don't need anyone to tell me that you're not. Cause when you whisper to me, darling, I can't get enough. You know how to... ¡Van pichet! ¡Van pichet! Entiendo por qué siempre tenemos un chichón por ahí. Está muy bajo el techo. Casi rompo la furba. ¡Van pichet! ¡Van pichet! I don't need anyone but you. I know that love will see this blue. We can go anywhere tonight. If you want to... Pues hemos dormido muy bien aquí, en casa del señor Raúl. Y que además, pues está muy bien. Y por solo 100 pesos, pues te puedes dormir aquí. Hay baños, hay regaderas, luchas. Así que bueno. Bueno, pues nada, pues un placer. La verdad que hemos dormido muy a gusto, muy tranquilo. Y hay malandrines, pero nunca se meten con el turismo. Bueno, eso está bien. Que hagan la suya, pero por otro lado. Bueno, genial. Pues vamos a ver la maravilla esta que tienen por aquí. Que vaya muy bien, señor Raúl. Hasta ahora. Hasta luego. ¿Ahora hace falta linterno? Sí, o con su cerro de la... Ah, bueno, genial. ¿Y cuánto es la entrada? Serían 20 pesos por persona. 20 pesos. Bueno, pues nos vamos internados al túnel que nos lleva al volcán Lago, ¿no? ¿Cómo le llaman? Cráter Lago. Cráter Lago. O sea, ¿esto es bien? Un lago. No se ve bien lejos ahí. Y es que tiene casi, casi medio kilómetro de largo. Y al fondo, el cráter lago más visitado de la zona. Porque aquí hay como 6 o 7 en poco espacio. Oye, no se ve nada aquí, ¿eh? No, no, no. Hay una luz. Dicen que a veces hacen eventos, ¿no? Que ahora tienen preparado un evento aquí con carne asada, pero... ¿Sabes? Carne asada, las bandas. Pero oye, que toda la gente tiene que pasar por este túnel para llegar allá. Sí, sí. Es que va a ir aquí. ¿Qué onda? Aquí queda en tránsito de gente, todo el pueblo. Venga, para arriba, para abajo. Buah. ¿Y si mires para atrás? ¡Uy, no se ve nada! ¡Uy, no se ve nada! ¡Uy, no se ve nada! No viene nadie. ¡María! ¡Qué mala onda! Hay que agacharse un poco, ¿sabes? Ah, aquí está. Sí, hay como una bóveda. ¡Qué tío! ¡Ay! Y llegamos al cráter del Rincón del Pañeo. ¡Qué lugar más particular, eh! Así como de otro planeta. Sí, sí. Esto es como estar... No sé si la luna, pero la luna tiene estos crátercitos cuando se ve así, luna y llena. ¿Aquí no grabaron lo de Star Wars? En todos los lados que hay, lugares así te dicen que es donde se grabó Star Wars. Aquí se grabó Star Wars. En Chile me acuerdo que también ahí grabaron todo. Pero sí, va para un escenario de película. ¡Uy, tan! Seguro que se ha grabado más de una, eh. ¡Mira qué magia! ¡Ay, están lindos mis pajaritos! ¿Qué? ¿Qué te parece? Espectacular. Pero así, sin más. ¿Has descubierto? Mira, creo que tú no lo has visto. Camina para allá y escucha el sonido que hacen los mosquitos. Ah, sí, sí, esos mosquititos, eh. Como una brisa del mar, parece. Espectacular. Impresionante este lugar que no sabíamos que existía. Y mira, madre mía. Llegamos de casualidad, buscando con el satélite. Vimos esta mancha blanca y dijimos, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué debe ser? Y resulta que es uno de los lugares más turísticos de aquí de la zona. También es lo bonito de ir viajando, ¿no? Dejarte sorprender. Después de 10 años todavía siempre hay algo que te sorprende. La mayoría de veces llegamos a lugares sin... Este no habíamos leído si era bonito o si no. Solo vi que había un túnel para llegar acá y dije, ah, bueno, pues vamos a ver qué es. Resulta que no está mal el lugar. Está más bonito cuando llegas y lo ves en persona, eh. Ojo los murales que tienen en este pueblito de Parangueo. Mira, mira. Claro, lo chico que es el pueblo, lo tienen muy bonito. Guau. Lida, las alas, para qué te quiero. Oh. Sí. El mono haciéndose selfies. Oh. Guau. El búho. Y es que cuando vimos la imagen del mapa satelital no lo podíamos creer. Esta zona está llena de cráteres de volcán que son impresionantes a vista de pájaro. Desde la furgoneta no se llega a apreciar que estás frente a un volcán. Pero la verdad es que la ciudad ha crecido alrededor del cráter y hasta incluso podemos ver casas encima del volcán. Sin duda que esta ciudad y esta zona debe tener una energía bien especial. No, pues nada, pero te estás yendo de la ruta, eh. Bueno, es que hemos visto que se podía subir al volcán y hemos dicho vamos, pero... No, ha dicho María. Vamos a subir y alguien nos dijo no, pero cuidado que la carretera no está muy bien. Y María, bueno, da igual. Bueno, nos dijeron que estaba de terracería, pero pues hasta que no vas no sabes, ¿no? Ahora sí, ya en el mapa... En el mapa ya no estás. O sea, la ruta era para allá y tú te estás yendo para allá. Ah, bueno, ahora gira. Bueno, pues vamos a descubrir la nueva ruta, la ruta que no está marcada en los mapas, que son las que más nos gustan. El tema, como siempre, es si la señorita no va a subir, pero... Bueno, al menos llevamos rodadas nuevas, ¿eh? La señorita va de con todo. Espero. ¿Os creen que vais a subir al volcán, ¿no? Sí. Yo no sabía ni que fuera ruta de volcán es esta. Esto pasa por improvisar la ruta. Te alucinas. Esto es lo mejor. Bueno, se viene una subidita. Agárrate bien. Vamos, ayoneta. Vamos arriba. Esta puede con todo. ¿Este? ¿En serio? Si llegan aquí camiones, llegamos nosotros... Pero, ¿qué me estás contando? O sea, ¿de dónde viene este camión? Pero seguro que es la subida... O sea, estamos yendo realmente a... Mira, mira. Dios, párate aquí. Mira, mira, mira. Guáscala. A ver, esto tiene que ser el volcán, ¿no? Pero, ¿qué estamos entrando adentro? Es que creo que hay como un pueblo dentro del volcán, yo no sé. Oye, esto sí que yo no me lo esperaba, ¿eh? Como un pueblo adentro. ¡Qué un pueblo! Está toda la ciudad aquí, hasta con la plantación, mira. ¡Guau! Es el pueblo del volcán. Olla de Álvarez. ¡Qué locura! Esto es como ahí en Cataluña, tenemos un volcán que tiene una iglesia chiquitita dentro. Pero solo la iglesia, pero no, aquí tienen el pueblo entero. Como es grande, armaron aquí los cultivos. Tienen claro que aquí no va a dar erupción de nuevo. Pues... Me imagino. Debe estar más parado ya, ¿no? Más muerto. Más muerto. Oye, qué paranoia pasar por el medio de una milpa, un cultivo de maíz, dentro de un cráter de un volcán. Paranoia, tío. Estamos rodeo de maíz. ¡Qué pasada! ¡Qué fuerte! Y con esta arena de color rojiza, ¿no? Que es muy curiosa también. Mira. ¡Uy, caballitos! Hay caballos ahí. Quizás el maíz de aquí tiene un gusto distinto. No me extrañarís. Llegamos al pueblo. Esto así parece un pueblo cualquiera. Pero lo mío es desde arriba. ¡Hostia! Y se acaba el pueblo. Tú te vienes aquí y te vuelves por la misma ruta, María. Si no, ¿dónde quieres ir? ¡Hostia! Mira, tienen un correcaminos. ¡Guau! ¡Hostia! Es el coyote. El coyote y el correcaminos. ¡Oh, existe de verdad! Y existe la correlación. El coyote te va a comer. Mira, mira, mira. Alcanza velocidades de 32 kilómetros por hora, colega. Pero eso es mucho. Por eso nunca lo puede pillar el correcaminos. Ah, y el coyote. El coyote no dice lo que corre. El coyote no corre. ¡Hostia! Oye, qué pasada. O sea, que vive aquí el correcaminos. Dentro de un volcán. Y el volcán de Guanajuato. ¡Hola, amigo! ¡Qué mando! ¡Oh, y tú eres el vigilante de la casa! Pues no sé si vigila mucho. Sí, el vigila a ver si viene gente a saludarle. Porque mucha gente no tiene que venir aquí. Muy lindo tú. ¿Qué quiere que me digan? Bueno. Pues ya hemos conocido el volcán. Aquí puedes ir de volcán en volcán. ¡Madre mía! ¡No! ¡Vimos el correcaminos! ¡Vimos el correcaminos! ¡Pero se escapó por la Ñilpa! ¡Qué pasada! Se ha metido para atrás. No, ¿dónde se metió? Se ha metido por allá. Pensaba que no se vería eso. Que sería muy complicado de ver. ¡Ostras! Y ha hecho como en los dibujos. Bueno, ha seguido por la otra vez y ha ido corriendo. ¡Ay, qué pena! ¡Qué gracia! Pero yo me lo imaginaba de color azul. ¡Qué fuerte! ¡Qué pasada! Pero claro, con lo que corre, búscalos. ¡Y es por ahí dentro! Se esconden muy bien, ¿eh? Este se fue ya que ya sabe de dónde. No, es que ya se escondió. ¡Ay, cuando nos vea este se va pitando, María! ¡Ostras! ¡Qué lindo era! Bueno, quizás con vosotros todavía. La cámara ya no la... Ya no la... No, es que no me lo esperaba encontrar. ¡Qué fuerte! Que yo no sabía ni que realmente existía este animal. Pensaba que era... Como mitológico, ¿no? Una invención, ¿no? No sé, así, ¿eh? Lo que aprende uno viajando por ahí, perdiéndose por Guanajuato sin saber dónde vas a llegar. Y mira, estábamos viendo un correcaminos. Y Marta ahí está, tratando de encontrarlo. Quizás más adelante encontremos otro. ¡Ay, mira! Ahí hay un señor. Le podemos preguntar si sabe cuál es el hábitat del correcaminos. A ver si se ven muchos o no, no sé. Quizás lo dicen. Sí, te quedas por aquí y acabas viendo. O ahí tienen un nido, o yo qué sé, ¿sabes? Hola. ¡Buenas! Una pregunta. Es que hemos visto un correcaminos. ¿Se ven a menudo por acá, sí? Sí, sí, hay arriba. ¡Ah! Sí, más arriba. Es que justo vimos uno que cruzaba por allá. Sí, no hay muchos, pero sí hay. ¡Ay! ¿Es fácil de ver más o menos o no tanto? No, a veces no se ven. Ya. Bueno. Aquí afuera se atraviesa uno en las mañanas y en las tardes. ¡Ah! Bueno. Queríamos tomarle la foto y no ha habido manera. Van rápido, además. Sí, muy rápidos. ¿Y sí? Son muy rápidos. 32 kilómetros por hora vi que corrían. Sí. Eso es muchísimo. Bastante. Oye, qué curioso que vivan aquí en el cráter del volcán ustedes. Llegamos aquí de casualidad y dijimos, ¿pero esto qué es? Y sí, hay una población fija aquí en el cráter. Sí. ¿Y cómo es vivir dentro de un cráter? Pues en agosto se encuentra donde aquí. Y pura naturaleza, además. Está muy, muy bello, muy bonito. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Que le vaya muy bien. Chao. Chao. Caminos. Ya tuvimos mucha suerte de ver al Correcaminos. Qué pena que no lo pudimos grabar para que lo vierais, pero hermoso. Era como el de la foto. Sí. Igualito. Pero en real. No. Sí. Ya está muy chulo el lugar, ¿eh? ¿Habéis encontrado? Sí. Esta improvisada ruta. Entonces una iglesia en medio de un lago, pues eso es lo que es. Sí, sí. Bueno, un área de merenderos. Sí, sí, que hay un montón de lugar, sombras. Qué chulo, ¿no? Y hay que darse a comer, pero habrá que plantearse si no nos quedamos a dormir. Sí, ¿cómo andas por aquí? Aquí bien, fresquita, editando, con estas vistas. Sí, ¿eh? Madre mía. Espectacular el lugar, ¿eh? Pues tiene que cambiar porque ha sucedido algo muy habitual en estos casos. Y es que empiezan a llegar coches con música, con familia, con niños, con mil cosas. Y bueno, estaba muy bien el lugar, pero un poco ruidoso. Y nos hemos venido aquí al ladito, que tenemos unas vistas espectaculares del lago. Y aquí, pues sí, hemos podido trabajar tranquilos. Ya se termina el día. Digo yo que será tranquilo aquí para dormir, ¿no? Yo creo que sí. Un poco solitario. Un poco solitario es, pero... Pero bueno, no sé. Para mí que es tranquilo. Buenas cuantos. Esperemos que sí. Vale. Así que bueno, aquí vamos a dormir esta noche. Y ahora estábamos terminando de hacer un cafecito. El mate en la mañana y el café alguna tarde. Las garzas que están allá en los árboles que hay arriba, las veo. Se fueron a dormir. Qué lindos. Bueno, entonces dormiremos acompañados. Acompañados por las garzas. Qué guay. Sí, nos hemos refugiado porque de repente han empezado a llegar mosquitos, mosquitos, mosquitos. Parece un cuadro. Sí, sí. Muy chulo. Uy, han parado aquí, ¿eh? Aquí me parece que van armados. Me debe ser la policía. Me voy a mirar. Me voy a mirar. Me voy a mirar. Many生 me quedo路も asesinado sin lugar. Every día haremos donc a la cara más falsificación. Me voy al salir de la mañana. Tengalo. El momento不知道 de estar fuera, pues, cuando vuelvo a elegir laorsula sin lugar. Qué nochecita, ¿eh? ¿Tú has podido dormir bien? Yo he dormido fantásticamente ¿Tú no? Cada vez que oí algún ruido o algo, como que estaba pendiente Es que sí fue un poco estresante ayer Como que eran, no sé, tipo 12 y media de la noche Pasa un coche justo por aquí delante Así que, claro, estamos muy cerquita de la carretera Y nos iluminó con un foco De estos, no sé, tipo linterna Pero de esas con una potencia Claro, bestia Claro que pensé, ¿pero esto qué es? Y se fue para allá Y como a los 10 minutos, de nuevo La camioneta que pasa por allá Y pum, otra vez nos empieza a iluminar con el foco Viene, viene, viene Y se estaciona delante nuestro Mira qué estrés Y ahí fue como ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacemos? Yo empecé a buscar mi cámara Que no la tenía a punto Porque siempre me gusta grabar esas cosas Por si acaso pasa algo Alguien bajó del pick-up Y nos dijeron Buenas noches Y los dos nos quedamos así Como con una cosa aquí dentro Y nada, Marta me dice Abre la puerta A ver qué quieren Como siempre me dicen estos casos Y nada, sí, sí, abro la puerta Y me encuentro dos tipos armados Que nos preguntaron ¿Qué hacíamos ahí, no? ¿Qué estábamos haciendo? Y con chaleco antibalas Iban así de negro O sea, es tipo guerra Negros de arriba a abajo Un rifle, yo no entiendo de armas Una cosa así gigante delante Empezaron a comentarme Que cómo estábamos Que se estaba todo bien Ahí como que ya me dio la sensación Que era la policía Nosotros vivimos en el carrito Y encontramos aquí el lugar No sé, me imagino que es tranquilo Para dormir o como Sí, es tranquilo Sí, venimos viajando Ya hace años Por América Latina Y un tiempito allá en México también Y bueno Bienvenidos a Yuridia Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bueno, también nos quedamos más tranquilos Y ya sabiendo que están por aquí Si el lugar Ya nos dicen que es tranquilo Sí, aquí sí está Bueno La verdad que fueron muy correctos Muy simpáticos Yo puse enseguida la cámara a grabar Pero no calculé Que había acabado de poner las cortinas Y con el estrés Pues bueno Solo conseguimos grabar el audio Pero sí que en estos casos Pues intento tener siempre la cámara a punto Porque bueno Yo qué sé Al menos que quede muestra de lo que pasó Por suerte no pasó nada Fue más el susto Y luego pues el resto de la noche Sí que estaba yo ahí Como con un ojo abierto Y el otro cerrado Yo dormí tranquila Yo les pregunté Pero aquí es tranquilo Sí, no se preocupen Es verdad que dijeron Cualquier cosa llamen al 911 Que dices Pero me acabas de decir que es tranquilo 911 marquen y aquí empezamos a sus órdenes Ah bueno 911 911 Bueno Bueno, bueno Esperemos que no haga falta Dale Buenísimo Pues se agradece Hasta luego Gracias, gracias Que vaya bien Bueno al final ha estado todo bien Que es lo importante Sí Y no sé Yo creo que iría a dar una vuelta por el pueblo ¿No? De Yuriria Nos han dicho que es bien bonito Y esta noche No sé si nos vamos a algún lugar más tranquilo Que estemos Que sabemos que no pasa nada Sí, no sé No, sí Vamos siguiendo rutas No, sí, no sé 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 No sé No, sí, no sé No, sí, no sé No, sí, no sé No, sí, no sé Un chico No, sí, no sé Que parece que la saiyoneta Porque es chiquitita No, sí, no sé 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 Estoy aquí cuidado con las ramas de los árboles Porque son unos 2 o 3 metros Pero es que el efecto es brutal Es como un dron que te sigue de cerca Me encanta Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí Por nada, por nada Al contrario, gracias por su visita La verdad que no me lo esperaba tan grande Esperaba un cráter chico Y ahí hasta casas Es algo increíble Sí, la verdad es que Yuridia Tiene lugares maravillosos Tanto naturales como este Que es una de las 7 luminarias Aquí del estado de Guanajuato En sí, sí como tal Hay viviendas aquí a los alrededores Que también le dan toquecita Entre naturaleza y civilización Bien colorido además Sí Oye, ¿y por qué la llaman luminarias? Las 7 luminarias ¿Cuál es la razón? Las 7 luminarias Hay una cierta época del año en sí En donde se junta Digamos las coordenadas de estos cráteres Son idénticas a lo que son las coordenadas Con la Osa Mayor Con la constelación de la Osa Mayor Es algo de lo que tenemos aquí Y bueno A nuestras espaldas Está lo que es el templo De la Virgen del Peñasco La Virgen de los Pescadores de Yuridia Como decíamos antes Que a veces los lugares Que menos uno se espera Y son los que más te ofrecen O sea, además de esta naturaleza increíble Tiene todo este halo de misticismo Y seguro que Debe haber muchas historias detrás Sí, correcto Se dice Que en estos cráteres Hay mucha actividad OVNI No era la idea quedarnos hoy aquí a dormir Y menos dormir de nuevo en un lugar aislado Pero después de lo que nos ha explicado nuestro amigo Cedric De los ovnis y el misticismo del lugar Pues yo creo que casi casi que es una noche obligada, ¿no? Pasarla aquí Pero sí nos dijeron Que lo último que vieron en este lago Fue como una esfera Que apareció en medio del lago Así que Pues yo qué sé, ¿no? Que podemos llegar a ver esta noche Porque quizás no vemos nada Como nos vuelve a despertar una luz Como antes No vas a pensar que es la policía Y no Es el halo de luz ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!